Oye, saludos, buenas tardes. Luis Josario por aquí. Mira, quiero hacer una pequeña prueba. Tenía esto hace tiempo por hacer. Pero aquellas personas que tienen hijos, que cuidan hijos, que están todo el tiempo pegados a las tablas, a los teléfonos, whatever. Inclusive los mismos adultos que a veces estamos en una llamada y que da 2% de batería y uno rápido lo conecta y sigue hablando. Mira, es un peligro. Esto es un detector de corriente. Si yo voy al outlet de mi casa, me indica que esto tiene corriente. Aquí hay corriente. El outlet del teléfono tiene corriente. El cable tiene corriente. La misma intensidad de corriente. Voy al teléfono y el teléfono tiene corriente. Así que no utilice los teléfonos conectados. Si yo lo desconecto del outlet, ya dejó de tener corriente. Si yo lo conecto nuevamente, vuelve a tener corriente. Así que precaución, mis hijos, con los hijos, con los nietos. No utilice. Y si va a cargar el teléfono, manténgalo alejado en una mesa, lejos de usted. No se acueste con el teléfono cargado a la corriente. Es un peligro. Mi nombre es Luis Josario. Si tiene duda de esto, cómprense un cosito de esto. Esto lo venden en Home Depot, en cualquier establecimiento que venda en equipos de electricidad. ¿Ok? Para que puedan hacerlo por ustedes mismos como yo acabo de hacerlo. Corriente, peligroso hablar por teléfono cuando el teléfono está cargándose. Bye, bye.